¡Suscríbete al canal! Ellos creen que el Mesías es Moisés. Ay, ya. A mí no me gusta verla así. ¿Te refieres al alcoholismo? Al alcoholismo. No traigas ese tema ahora porque no sabes esa historia. No, por eso. Pero te pido que no me vuelvas a mencionar en entrevistas. Pero yo lo que dije... ¿Me dejas hablar? Creo que eres una persona que tira la piedra y esconde la mano. Yo ni que volviera a nacer me daría chance de meterme todo el alcohol y la droga que se ha metido Cintia. Esa guapa de dos metros. María. Es hermosa. Yo le pregunté que quién del grupo le gustaba y dijo... Que la que le gustaba eras tú, Karim. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te fue en tu Shabbat? Ay, yo me he aprendido. Bien, Barujo Shein, muy lindo Shabbat. Fuimos a buscarte. Ajá, ¿y qué pasó? Dijimos, luces encendidas, Shabbat. Se está haciendo loca. ¡Gracias! 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 Sabi, ¿ya estás lista? Ay, hola mi amor, buenos días. Buenos días. En esas ando, sí. Vámonos a la alberca ya, ¿no? ¿Cómo dormiste, mi amor? Ay, bien, por hoy me duele todo. ¡Ay, ya sé! ¡Ah, eso es el caballo por andar montando! ¡Eso sí me duele todo! Por eso hay que montar mucho. Casi todos los días sí es posible. Porque si no, te vuelve a doler como si fuera la primera vez. Estamos hablando de montar caballo, ¿no? Sí. ¿De qué estás hablando tú? Yo quiero oír el chisme de este cuarto. ¿Qué? Es el único que tiene una buena vibra maravillosa. Sí, ayúdame a encontrar mis lentes. Estaba buscando unos lentes. Según yo, todos los lentes están ahí. Ya los sé. ¿Cuáles? ¿Cómo son? No, no sé. Después de Lime, sí perdí la memoria a corto plazo. Sí es un problema. Y ahorita me estoy muriendo de la pena porque, pues sí, Laura me está esperando para ir a los camellos y yo tengo que secarme el pelo todavía. No, Sabine, la que te está esperando, Jailín, lo que tú no encuentras son tus lentes y van a ir a la piscina. ¿Ven? ¡Una madre! ¿Qué fue lo que pasó ayer en la cena con Gaby? Que yo no entendí nada. ¿Qué? Gaby, ya sabes que es muy religiosa, muy cabrón. Que sabe la Biblia de memoria. Que también me voy a echar un palo con ella, gorda. Porque no puedes decir mentiras y ser religioso. No puedes ser racista y ser religioso. Y entonces, esa noche, empezó a decir que los judíos no eran hijos de Dios, que eran del diablo. ¿Dijo que eran del diablo? Sí que porque no creían en Cristo. Acuérdate que en Israel, el 36% de la población está en contra de Jesucristo. Bueno... Mami, yo respeto las ideologías y las religiones de todos. Me voy a poner a poner a... A veces no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y si encima lo que hacemos, se lo hacemos a una borracha, ¿cómo lo hacemos? Ayer en la cena fue que le dije, a ver, mi amor, una amiga siempre te va a decir la verdad. Eso es una amiga. Sí. Gracias. De nada, de nada. De nada. De nada. De nada, siempre ha habido muy buena onda. La verdad es que es alguien en quien puedo confiar. Me gusta contarle mis cosas y además de la que aprendo muchísimo. Oye, ayer llegaste feliz. O sea, de lo del Shabbat y cómo la pasaba. Sí, fue una experiencia maravillosa. Ay, qué padre. Podía elegir pasar Shabbat aquí sola con esta vista preciosa. Pero también no sé si te habré sacado de onda de que vinieron Laura y Sabine y así. Estuvieron por allí con la Sabine. ¡Ah, te lo veras! No, yo sé que da mucha curiosidad. Yo sé que da mucha curiosidad. ¿Qué hace Sara sola? Ellas pensaban que yo estaba ahí sola haciendo, sabe, moviendo quién sabe qué caldero. Pero bueno, ellas se estrellaron. Mi amor, con una pared porque no me encontraron. Yo nada más veo la imagen de Laura tratando de espiarme con Sabine. Y a mí me da esta risa porque son niñas chiquitas haciendo travesuras, oye. Esperar a que llegue Sara para cuestionarla de dónde estaba y por qué llegó hasta entonces y por qué había dejado un sostén afuera. Ay, oiga, no, ya. Eso ya es too much. Too much. Nosotros ayer fuimos a los caballos. Ay, no sabes, qué increíble. En un lago, unos caballos nadadores. Muy divertidos, estuvo padre. Buena experiencia, la verdad. ¿Y cómo te fue con Aiglin? Ayer a mí me sacaron toda mi energía. Fuimos a montar caballo y nos fuimos Gabi, Geraldine y yo... O sea, Rita, ¿qué pasó con Geraldine? Yo no sabía que me tenía tanto coraje y tanta rabia. ¿Pero qué pasó? Es como si me odiara todo el tiempo. Yo no sé por qué, porque ella no tiene ninguna razón para odiarme. Siempre está amargada. Me ha dicho cosas súper fuertes. Y aparte de eso, me dice, no quiero que hables mal de mí. Así que si yo voy a hablar de este viaje, a ella no la voy a mencionar para nada. Todas las fotos que yo ponga en Instagram, a ella no la voy a taguear nunca. Para mí, la voy a multiplicar por cero. Yo creo que a Aiglin siempre le preocupa demasiado lo que los demás piensen. Lo que todo mundo piensa de ella. Ella siempre se agobia y se angustia demasiado con ese tipo de cosas. Y yo le he dicho a Aiglin que no tiene por qué angustiarse. Se me puso al brinco y yo decía, pero ¿por qué? Es como si me tuviera rabia, ¿sabes? Así como que, y no quiero, no sé qué. Y tú eres como que tiras la piedra, escondes la mano y yo. Yo no sé cómo alguien puede atacarte cuando yo lo que estoy haciendo es arreglar las cosas. Yo lo único que le dije, si tienes algo que decirme, pero yo pensé que iba a ser en son de paz. Fue todo lo contrario. Simplemente le dije que sí, que no había sido correcto para mí, que ella expusiera algo que era mentira en la prensa, poniendo mi nombre en tela de juicio que yo me había portado con ella grosera cuando pues yo no me porto grosera con absolutamente nadie. Estoy pensando en que además de ser actrices y madres, no, no encuentro como ningún otro punto de identificación entre Aiglin y Yo. Para mí esto se acabó desde el momento que yo le externé que para mí no era correcto. Y creo que eso no es incorrecto. Porque tampoco yo no le enseñaría a mis hijas a que no digan lo que piensan o que no digan lo que sienten. Está correcto decirlo, pero ya una vez hablado, ya una vez tratado, lo importante es yo dónde estoy. Yo dónde estoy. Estable, bien, haciendo lo que me gusta, feliz. Si tenía algo que decir, ya lo dije en el chat y en persona. Así que conversación terminada. Punto. Como se lo dije a ella, el tema está terminado en este momento, te pido que no hables de mí y nada. O sea, ahora sí que la pipa de paz, nos dimos la mano y no pasa nada. Qué bueno, espero que sea genuino, verdad, y que no vuelva a salir. La moraleja es, si no conectas con alguien, no fuerces las cosas, no hay que forzar las cosas. Ahora, lo que tiene atorado contra mí no sé lo que es, no tengo ni idea. En este viaje todo el mundo parece que tiene atorado algo, que si Cintia tiene atorado los pedos, que si Geraldine tiene atorada a Aileen, que si Aileen tiene atorada a Geraldine, que si, ay, no sé, yo no sé a quién más se le va a atorar algo, yo nada más espero que no sea a mí. Ayer, todo el mundo diciendo que si estábamos con el mismo hombre, ¿qué les pasa? No entienden, gorda, pero además, ¿sabes qué? Yo no sé por qué tengo la impresión y lo voy a decir con todo respeto. Pero siempre las más langaras, las más silenciosas, las más yukis, las más rezadoras, son las peoras. Pues rezadoras, rezadoras así. Geraldine no es rezadora, que yo sepa, Laura, tampoco es rezadora así de hincarse. Este, yo tampoco soy rezadora así de tanto. A veces sí reza, pero pues le reza a la botella, pues digo que entonces es Sara. Ayer también te dije, no voy a hablar porque además me choca que todo el mundo empieza a opinar y no conocen cómo son las cosas. Exacto. Con Enrique VIII, alias The King. Era una corona en forma de sombrero vaquero. Ay, ya dímelo, dímelo, flaca. Si nosotros siempre nos hemos dicho las netas en la cara. Tenemos que comernos ese pollito ya. Flaca, pero tú te enojaste conmigo en serio. Sí me enojé, pero por otra cosa. Cuando me dijiste no y luego me entero por un maquillista que sí te lo habías tirado. Dije, ¿por qué no me dices? Ay, pues para mí que Aileen tenía miedo que Cintia la mandara a la fregada porque la verdad es que sí, Cintia y el rey grupero ya habían terminado, pero digamos que seguían como chocando sus carritos, ¿no? Usándose sus bocas y sus cuerpos y así. Y entonces, pero, pero, pues Aileen lo sabía. Pero tú pasaste por ahí. No, yo no pasé, no. A mí busquen The King por cualquier, donde quieran, guay, busquen lo que no lo encuentran. Yo ayer que pensaba que el pedo de la chave, y no es mal pedo porque tengo grandes amigas lesbianas, pero es que a mí... No, ¿de qué? Yo lo veo lesbiana. Lo es piqui y no se me da. A mí me gusta que la cosa esté a la mano y sin que estar así. ¿Está en malo, sí? No. A mí, hazle así para que parezca santito, Marito. A mí me gustan los santitos. ¿En serio te estás tragando mi chocolate? ¿En serio te estás tragando mi chocolate? Lo único que no doy en la vida son mis chocolates. Sí, Mariana, agárrame porque si no me... ¿Marianita? Descalifican del concurso. Aquí las tengo a las dos. Pierdo la corona. No, la corona nunca la vas a perder, mi amor. ¡Total! Yo necesito más amigas como Laura, que te levanta el ánimo, la autoestima, te comprende, te deja ser. Porque entre bomberas no nos pisamos la manguera. De reinas a bomberas. Mariana, y viene Cintia. Si te pido un beso, ¿se lo das? Con la sin hueso, ¿verdad? Qué bueno que hablas. Se lo damos, ¿por qué no? Pero de... Ay, Dios mío. De lengüita. De lengüita. ¡Mamá! ¡Guau! Entre Cintia y Mariana hay muchísima química. Como buena perra lo olfateo. ¿Pero cómo van a terminar? Candado con candado. Buscando finalmente una llave. ¡Jijos! Y va a parecer que está fría, pero... Está fría, pero cuando se meten, ya el cuerpo se adapta. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Buename! ¡Ay! Así es como me gusta estar a mí. Así, con esta armonía. Disfrutando la moda que viene directamente de Israel. Y siguiendo a la verdadera reina de la autoestima. Que se llama Laura Zapata. Yo de eso sí no voy a hablar, porque después dicen que soy una bully, que no apoyo a las mujeres. No, yo... Mejor calladita. Mi esposo, productor, o sea, ejecutivo, todo lo que tú quieras, pero qué buena idea, yo como buena esposa que le hago caso. Mi esposo me lo mandó para que no me olvide de él. ¡Ea! ¡Oye, pero ese es un hoyote! ¡Oye, no! ¡Para que se te quiten todas las dudas! ¡Para que se me quiten todas las dudas del tamaño! ¿Pero qué tamaño? ¡El hueco es así! ¡Ay, Sara! ¡Sara, Sarita! Ya entendí por qué siempre tienes esa sonrisa. Yo creo que ese es el éxito del matrimonio de Sara. Yo jamás voy a poder verle la cara a Joshua sin pensar en ese hueco. ¡Jamás! Y... ¡Too much information! Si lo que ese hueco insinúa es verdad, lo que tiene Sara es profundo. Un amor muy profundo. Pero te quiero decir una cosa. ¿Tú te sentiste porque fuimos ayer a espiarte? Yo creo que sí se sintió. Y eso de la sábana y es una respuesta, una provocación y la risita. ¡No! ¡No, pues yo también me sé reír, miren! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay! ¿No fuiste? ¡No es que... Ahí va y ya. La verdad es que... ¡Ah! 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 Nos conocemos, Lau. Por eso yo no me tragué el cuento de que nada más ibas a ver la propiedad y así. No, no. Ibas para allá para ver si Sara estaba desnuda y entonces poderle sacar fotos para que si te aprieta el bolsillo, pues entonces venderlas. No te enojaste, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No me las imagino ustedes. Pero abajo... ¡Claro! ¡Batilla! ¡Batilla! Ver que abajo de toda esa ropa hay unas buenas señoras. Todo está... Todo está bueno. En buen estado. Muy bien. Muy bien. Todo en orden. Yo creo que lo tiene todo bien puesto porque el marido sigue babeando después de 17 años. Además, una mujer tan hermosa, pues se ve que se cuida. Era la inquietud de saber qué pasaba y qué sucedía en el Shabbat. ¿Se puede invitar? Sí. Sí se puede. Sí se puede. O sea, uno puede entrar aunque no sea de la religión. Aunque no sea de la religión, puedes entrar y compartir y conocer. Claro, que era lo que nosotros queríamos hacer. No, 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 no. Ustedes lo que querían era chismear. Querían ver si Sara estaba realmente haciendo Shabbat o le estaba poniendo los cuernos a Yosho con un canadiense. Pero eso no va a pasar. No, no, no. ¿Quién es Marianoita? Ah, mírala. ¿Han tenido experiencias amorosas con mujeres? Ay, pensé que con mujeres. ¿Con mujeres? ¿Con extraterrestres? ¿Del otro mundo? Yo del otro mundo sí, pero con extraterrestres no. Yo sí. ¿Tú sí? Sí. Al regresar en Secretos de Villanas. Alguien hizo un comentario de los judíos. Es que muchos judíos no creen en Jesucristo. No, dijo que el pueblo judío era demoníaco porque no creía en la sangre de Cristo. Yo sí. Sí, aquí, aquí. De hecho, me recuerda a alguien, a la machucado. ¿Quién es la machucada? Una malicia que fue mi universo. Con dos de mis hermosas, hermosas amigas de mi vida. Mariana dice que no tendría problema de darte un beso en la boca. Fue muy linda. Mariana, no, no la perdes. Demasiado fentanilo. ¿Quién consume fentanilo aquí? Es que no entiendo. Un día soy borracha, otro día soy drogadicta. ¿Y mañana qué voy a hacer? ¿Violadora? Yo no me arrepiento. Porque fue hermoso y seguimos siendo muy buenas amigas. ¿A quién fue? Una experiencia como a los 35. Ah, ya grandecita. No, chiquita no. Ya pensé que hablaban. Pero yo soy de otra generación. A mí me hubiera gustado vivir en este momento de apertura. En mi época se casaban contigo. Para inventarlo y no salir de su closet. A mí me parece mucho más honesto que la gente ejerza el amor. Cada quien puede hacer con su flor lo que se le dé la gana. Para mí el amor no tiene sexo. No, y lo que acabas de decir de las nuevas generaciones tienen toda la razón. Porque lo que nosotros vemos diferente o raro, las generaciones del mismo. Oye, no, yo con esta apertura igual me vuelvo ella. Me vale. Mira tú, aquí nada más falta un segundo para en vez de yo tener una comadre, que yo tenga un compadre. Pero si yo ahorita conozco una chava que a mí me prende, yo no tendría broncas. Porque para empezar mi hija ya viene con una generación donde se entiende. Yo nunca he estado cerrada, pero nunca me he enamorado de una mujer. Al cita decir eso, lo único que está buscando es que Mariana se la encime con lengua y con todo. Y veo a Mariana así como cobra, lista para la tarde. Me gustan mucho los hombres, pero sí hay mujeres que me han atraído mucho. ¿Qué han sido grandes amigas y tenemos un gran amor? Yo es Aileen todavía. ¿Cómo sería una relación con ella? Yo creo que nos moriríamos de la risa. Con Aileen no se me daría, no creo. Demasiado hermanas. Por eso es mejor no tener pareja, porque cuando viajas y ya te acostumbras a los juguetes, ¿no? Terminas, tienes un orgasmo divino, te duermes. Lo apagas, abres el cajón y le dices, buenas noches, mi amor. Buenas noches. Yo estoy como los juguetes, vibrando alto. Mis jugueticos son mi vida. El único momento en que me dan lucha es cuando yo viajo, los meto en la maleta y los escanean en el aeropuerto. Me da una pena, porque los del Tía 6 se me quedan mirando y yo impávida, como si yo no supiera lo que hay adentro. Agarras un nivel de conocerte tanto que ya es muy complicado que un hombre te lleve a ese nivel. Ay, no. ¿Y entonces? ¿A poco lo que ha sacado? Ya no, ya no, ya no. Por eso lo traigo, si alguien gusta. Es como una cosa de karma, por fin. Mi amor, a ver, no, espérate. Bueno, con permiso, las dejo solas. Es la amiga. Son ideas mías o Sabine le está tumbando el mandado a Cintia. La verdad, aquí no tienen piedad. Si te gusta una mujer, te lo quitas. Si te gusta un hombre, también. A mí se me ocurre decir que me gustan los puercos, a ver qué pasa. ¿Qué dijiste? No, 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 no. Mariana. Yo digo que aquí hubo un momento increíble. Increíble, y yo me sentí en medio hasta me puse celosa. Oye, pero no, pero yo te pediste una cosa. Ella me confesó ayer que si alguna del grupo le gustaba, que todas éramos lindas, chulas, preciosas. Pero, ¿qué eras tú, Sabine? ¿Yo? A ver, pero ¿por qué yo? Si no pasa nada. Si soy yo, qué bueno que sea yo. Pero yo, ella, pues la verdad es que todavía no lo pruebo. Pero, pues, si lo pruebo y me gusta, pues ahí les cuento. Déjenme en paz. Puedo ser aquí la celestia. Estás hermosa, mamá. Sí, sí. No, estás hermosa. ¿Qué es eso, mamá? No, no, no son ideas mías. Sabine le está quitando el producto a Cintia, sin piedad. Pero yo pensé que tenía novia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice Sara que ella presta su sábana. Ay, no necesitan, ¿verdad? ¿Con qué? Que le van a poner en mi brazo. ¿Qué? Ay, por favor, Cintia, no te hagas, mi amor. Claro que necesitan una sábana porque, bueno, algo le meterán por ahí. Ay, no, Dios mío, no. Dios mío, perdóname. Mira las cosas que estoy diciendo. Ya. Oye, y siguiendo en este tono del judaísmo que aparentemente, y se ve, que nos inquieta a muchas y a todas, el día que vino esta señora, alguien hizo un comentario de los judíos. Creo que tú fuiste tú, ¿no? Gabi. ¿Qué dijo? No me acuerdo bien, pero ayúdame. Este, no quiero decir. Yo creo que es imprudente por parte de Laura porque eso es algo que yo quiero hablar con ella. Si ella tuviera algo que decirle, ¿por qué no lo hace? Pero a mí me gusta el juego de Laura porque a todo mundo jode, pero chiquito. Por favor, pues estamos jugando. Que lo diga Gabi. Pero a lo mejor, ¿sí te acuerdas, Gabi, o no? No, eso es sabido por mucha gente y por el mundo. No, no, de los... Es que muchos judíos no creen en Jesucristo, que no es el Mesías que estaban esperando. ¿Pero eso fue lo que dijiste? Sí, eso fue lo que dijiste. No, no dijo que el pueblo judío era demoníaco porque no creía en la sangre de Cristo. No, no, chicas, please. No quiero saber nada de lo que sucedió esa noche, ni qué dijo Gabi. Porque en el judaísmo es claro, cuando recibes la Torah, recibes a Katoch Barujo, a Dios, es tu Dios, es uno. No hay nada, nada más. ¿Yo dije eso? Sí. ¿Demoníaco? Sí. Otro ataque, otra ofensa, otra calumnia. ¿Qué le he hecho yo a estas mujeres? ¿Por qué? ¿Brillar más que ellas? Bueno, trabajen, no sean tan envidiosas. Cuando uno está tomando... Eso fue horrible. Y tú, pues, te digo que tú te enojaste, pero fue cuando yo pegué en las piernas y me levanté porque dije, voy a cortar esta plática aquí porque ni siquiera está consciente de lo que está diciendo porque yo sé que no piensa así. Qué bueno que Gabi está ahí presente para que se corte el chisme y que todo quede claro. Por eso, yo soy una mujer que va con mucho cuidado con el dime que yo te diré, alguien dijo no, porque puede traer consecuencias muy feas. Qué bueno que nadie le va a decirme eso, porque una cosa grande. Si alguien me hubiese venido a mí a decir algo de ti o de algo, yo le paro a seguir. No, porque ¿sabes qué? No, no, no. Uno no sabe si... ¿Por qué lo dijiste así? Claro. Que como dice, estaba cansada, pero igual de todas maneras, uno llega a matar a una persona... Estaba peda, peda, pero para ella te da eso un pecado mortal. Ay, no. Pecado. Ya. Al regresar en Secretos de Villanas... Yo allá adentro sufro un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Entonces se puede contar abuso sexual. ¿Qué? Que tú estás tomando, lo dices aquí en un cartelito, estoy disponible sexualmente. No. No. Estaba peda, peda, pero para ella te da eso un pecado mortal. Ay, no, no, no. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si yo estoy en una fiesta y tú te quieres empinar la botella y no me estás molestando, pero si tú ya mi espacio vital lo estás acaparando, entonces ya no estás respetando mis derechos. Y ahí tienes a las otras que te festejaron todas las tonterías que estabas diciendo. Es más, que vengan las otras. No, 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 no. Pero uno termina a veces... A mí no me van a arreglar como alcohólica porque no lo soy. Ay, bueno, entonces está bien. Pero no, de verdad, Gaby, yo aquí estoy frente a ti. Créeme que esto no va a cambiar para nada. Yo siempre te he dicho te quiero mucho. Gracias por eso, te amo. Me quedo con eso y con todas. Por eso el chisme no es bueno. Así o más claro, te lo dijo la propia Sala. Chismosa, problemática, planetaria, conflictiva. Bueno, ella dijo chismosa, yo te digo lo demás. Chúpate esa mandarina. Chicas, yo quiero hablar de un tema. A ver. Yo me puse muy amargado en una casa que me puse muy mal. Es esta de cobras. En un reality show. Cuando pienso en ese reality show, lo primero que se me viene a la mente es... Asco, repugnación, lástima, tristeza y decepción. Yo ofrecí una carta de confidencialidad que no podía hablar de ese asunto. Pero me averigué con unos abogados y antes de abrir la boca, de esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad. Yo allá adentro sufrí un delito. Y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Entonces se puede contar. Abuso sexual. ¿Qué? Fue una noche que no voy a olvidar nunca. Porque cuando es no, es no. Y yo no le di a él permiso para que me agarrara de esa forma e intentara a la fuerza hacer lo que él quería, pues. Abuso sexual. O sea, pero sí de todo completo el acto. No, no. No hubo penetración. Pero sí te trató de agarrar. Porque acoso es cuando te miran y te ven, pero abuso es cuando te tocan y te quieren forzar a besarte y te tocan los senos. Que eso fue lo que me pasó a mí. ¿Con quién? Ese es abuso sexual. Comete el delito de abuso sexual quien ejecuta en una persona sin su consentimiento o la obliga a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 260 del Código Penal de México. Fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero. ¿Pablo Montero? Sí. Yo conozco a Pablo Montero cuando él empezaba, que cantaba en un restaurante del centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo le iba a aplaudir, me gusta mucho como canta y no tengo ningún otro antecedente con él y yo en relación a este asunto. Lo siento mucho por Pablo y lo siento más por Gabi. ¿Pero qué? ¿Estaba tomando así o...? Casi todo estábamos tomando. Pero yo me metí en mi cubículo a fumar porque yo no soy perfecta y me vale lo que piensen de mí. Pero que tú estés tomando, lo dice aquí en un cartelito, ¿estoy disponible sexualmente? No. Las imágenes que tengo de esa noche, que estaba en un cuartito de fumadores, me encontraba sola, encerrada. Y de repente, derrumpe a alguien y se mete. Yo lo veo así. Tú siempre me has gustado y aquello me estaba jugando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos. El cigarro, empezó a agarrarme en los senos, me agarró por el brazo, me quería bisuquear a la fuerza. Fue una situación horrible, yo estaba, me sentía vulnerada, me sentía mal, me sentía asqueada. Yo empecé a pegar gritos. ¿Y él qué hizo? ¿Ah? ¿Qué hizo? No, pues ya guardaba o no. Hombres que piensan que cuando les dices ya es para calentarlos. Sí. Dices, no es, ah, me está calentando. No, pero es mi amigo, es mi amigo, por eso me dolió tanto. Yo me puse de verdad amaldada, ya me puse muy mal. Después que eso me sucedió, me levanto asqueada, llorando, me hago tantas preguntas sin respuestas. Y ya estoy cansada de verdad de recibir tantos ataques físicos, psicológicos. Y yo digo, ¿hasta cuándo? El corazón me sacó un infarto, me puse muy mal a gritar, a llorar, porque te da una catarsis allá adentro, tú no sabes. Yo por eso nunca lo haré. No, ni yo. ¿Y nunca hablaste con él cuando saliste? No, no, pero tiene muchas denuncias actualmente por abuso sexual. No tienen que existir varias denuncias para que un caso sea importante. Una es más que suficiente. Yo la verdad no he escuchado nada de eso. O sea, yo no te lo puedo decir. Y repito, es muy delicado ponerme a opinar de algo que a mí no me consta. Bueno, no he escuchado de las denuncias de Pablo Montero. Parece que yo vivo en otro planeta. Pero yo le aconsejaría a Gaby que si Gaby tiene testigos y si Gaby puede sustentar su acusación y su denuncia, pues que lo haga. ¿Tú lo denunciaste? No. No, lo estoy hablando con los abogados. ¿Y la producción no hizo? Absolutamente. Gaby, ¿cuándo fue eso? Esto no se trata de a quién sacaron, ni quién ganó, ni quién perdió. Son declaraciones muy fuertes con una persona que es famosa y querida en la industria. Es algo muy serio, algo muy complicado. Puede que arranca mi lugar. ¿De cómo arranca? Sí. Pero ya es too late, ¿no? No, no prescribe. Ah, ¿no? Ah, ok. Y menos en Estados Unidos. ¡Ay, tengo una araña aquí! ¡Ay, quítamela! ¡Adiós, ministra! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Una araña! ¡Ay, es una violinista! ¡Es una violinista! ¡Es una violinista! ¡Es una violista! ¡Es una violista! Al regresar en Secretos de Villanas... Yo no soy una persona que ha estado en Oceánica ni en Alcohólicos Anónimos. Siento que hay como un complot, que aprovechan esas cosas para dañarte. ¿Se dieron cuenta que ayer Gaby no tomó? No, porque todas nos molestamos. Pero es que está hasta la madre de que digan que es alcohólica. Pero no es algo que digan de ahorita, lo han dicho en sus producciones. ¡Mira esto! ¡Ay, qué hermoso! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! Yo también. Esto está muy Instagramable. Yo no entiendo esta manía que tienen estas jovencitas de hoy en día de sacarse fotografías por todos lados. Y todos los lugares son prestados. Si fueran a mi casa y vieran la alberca, tendría que sacarlas de ahí con la policía. Y cuando quieren ir a hacer pipí, ¿quieres que te acompañe? ¿Quieres que te acompañe? Yo no voy a dejar el picnic por la pipí de Geraldine. Yo la acompaño, soy capaz de hacerle así. Y yo que pensaba que la incontinente era Laura, mira nada más. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Ay, Dios! Yo siento que Gaby está enojada contigo. Está furiosa conmigo. Yo siento lo mismo. Y ya a estas alturas, ya después de tanta explicación, ya no me interesa que esté furiosa. Pero dice que está hasta la madre porque todo el tiempo estás diciendo que sí es alcohólica. Si Gaby se molesta conmigo por quererla proteger, yo prefiero ser una enemiga honesta que una amiga hipócrita. Me costó mucho trabajo aprender que cuando una persona tiene la razón no grita. Y cuando realmente tiene la razón y el otro se aferra, te retiras. ¿Por qué? Claro. Decía mi papá que hacerle caso a pentontos es engrandecerlos. Mi expectativa era pues seguir agrandando mi amistad con Gaby. Yo llegué con mucho amor. Pero ella llegó con el arma desenvainada, dispuesta con la otra a hacerle la guerra a todo el mundo. Para eso nos invitó. Mariana, te quiero hacer una pregunta. Yo dije eso de que los judíos eran esa cosa que no quiero decir esa palabra. No dijiste eso. Entonces es un invento de estas mujeres hipócritas. Ni con cien botellas encima yo sería capaz de ofender cualquier religión. Y como lo dijo el Papa Francisco, los judíos son nuestros hermanos mayores. Gaby, ¿las demás? Se fueron aburridamente a un picnic. ¿A un picnic? Sí. Yo no veo nada aburrido irse de picnic en este lugar tan espectacular con este escenario natural bellísimo. Si yo no hubiera estado aquí entrenando con Joaquín, yo perfectamente me hubiera ido con las demás al picnic a recoger los piñones y sacarle las semillitas para hacer pesto. Que además eso es carísimo. Ay, ya llegó Sara. Hola. Qué bueno que llegaste. Hola, muñeca. Pensé que no iba a venir. Yo también, yo también. No me hagan trampa de entrada. No, es que estábamos calentando. Pensábamos que no ibas a venir. Caliente, caliente. Te lo juro. Está bien. Hola, ladies. Oye, Joaquín es campeón de Canadá. Vamos a salir de aquí. Tenistas profesionales. Bienvenidos a tu clase de ténis. Gracias, Joaquín. Te enseñamos un poco. Muy pocas veces uno tiene la oportunidad de entrenar con un campeón como Joaquín. No es que yo quiera participar en un abierto de tenis ni nada por el estilo. Pero bueno, nunca está de más familiarizarse con las pelotas. So we work on four hands and backhands today. I'd like you to hold the racket all the way down on the handle. Your right hand all the way down. Okay. And then swing like I do over your left shoulder. Okay. Like that. And again. Good. Greener off. Bien. Sara, muy bien. Ready? Sara, yo la veo muy relajada. Al parecer la calumnia de Cintia le entró por un oído y le salió por el otro. Mook era inteligente al fin. Let's see your swing. Yes. Quítate los lentes, Javi. Y de paso, anda a cambiarte esa ropa porque con esos vuelos no puedes ver la pelota. Pareces una muñequita de pastel. Good shot. Good shot. Nice. Wow, Bailin. Yes, good shot. Yeah. Divina. Qué ternura me da Gaby. Ella hace este tipo de cosas para que le den cariño y mucha gente la malinterpreta. Y estoy segura que en 10 minutos va a hacer algo o decir algo que me va a hacer odiarla. ¿Pero qué voy a hacer? Ese es Gaby Spanik, de Venezuela para el mundo. ¿Me regalan 5 minutos? Sí, sí, sí. Ay, Marianita, gracias. Gracias, Mariana. Qué bella eres. Vamos a sentarnos la sombra, ¿no? Quiero asesorarme cómo se siente Sara porque no me quiero imaginar tener una pelea con ella y una herida que no se cura a tiempo, cicatriza mal. Necesito un masaje aquí, mira, de aquí para abajo. Yo necesito uno, pero en el alma, de verdad, porque... Estás llorando, baby. Ay, ya, ya me conocen. Yo antes que nada quería agradecerte, Sara, por lo de hoy en la alberca. Si de alguien no tengo ni dudas ni quejas, es de Sara. Por eso me molesta tanto que Cintia haya inventado semejante atrocidad. Tú reaccionaste de una manera tan noble, tan bonita, que te trajo una flor, pero ese es machurro. ¿Te la regaló? No es cierto, Gaby. Eres una belleza, ¿viste? Yo siempre he dicho que Gaby es una belleza. Lo he dicho miles de veces. Si Gaby no actuara como una loca, sería una bella persona. No, no, a ver, a ver. Gaby es una bella persona que actúa como una loca. Yo creo que todos tenemos derecho alguna vez sentirse mal. Yo no soy una persona que ha estado en Oceánica ni en Alcohólicos Anónimos. Siento que hay como un grupito ahí que yo las quiero hablar con ellas, porque yo me gusta hablar de frente. Siento que hay como un complot y no lo quiero pensar. ¿Cómo no me va a tocar? Yo siento que yo no tengo esa mentalidad de lucubrar maldad con los demás como ellas. No soy así, de ese calibre. Nunca digas a mucha gente tu vida. Claro. Que aprovechan esas cosas para dañarte. Oigan, chicas, ¿se dieron cuenta que ayer Gaby no tomó? No, porque todas nos molestamos. Por eso es que estás a la madre de que digan que es alcohólica. Aquí la única que ha dicho eso soy yo. A la única que le ha preocupado lo que le pasa a Gaby es a mí. Las demás, mira, se meten al chisme, lo festejan, porque claro, es más fácil reírse y hacer comidilla del árbol caído. Pero no es algo que digan de ahorita, lo han dicho en sus producciones, lo han dicho en sus... Entonces no debes de beber, porque eso te pasa. Yo nunca había escuchado una cosa similar sobre Gaby. Lo que sí me llama muchísimo la atención es que siempre tratan de etiquetarla, siempre dicen algo de ella, de su conducta, de lo que dice, de que si está loca, que si miente, que si exagera, que si grita. ¡Qué amistades, cariño! El otro día de lo que hablábamos de la recámara de Gerard Ninja salió con que es que es sonámbula. ¿Cómo? Que se metió a tu cuarto porque sí es sonámbula. Cuando se metió, yo te juro que sí pensé que era sonámbula. O sea, dije, porque estaba diciendo de los gatos y todo, nunca me ha tocado tener de cerca alguien sonámbula. Y entró buscando a sus gatos o hablando de sus gatos y le dije, Gaby, ¿estamos en Kelowna? ¡Milaneta Tierra! Esta es mi habitación, te acompaño a la tuya. No, 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 y se salió. Pero ella te dijo, no, yo me voy sola. No, yo me voy sola. Entonces, ¿cómo? Los sonámbulos no te dicen, no, yo me puedo ir sola. No, no te escuchan. Exactamente. Los sonámbulos, cuando les hablas, no te oyen. Los borrachos sí te oyen. Es más, hasta te contestan. Lo que pasa es que al día siguiente no se acuerdan. La onda es que eso lo trae desde hace mucho. Cuando la gente te empieza a decir, es porque ya te exhibiste muchas veces. Al regresar en Secretos de Villanas. Que díganme que yo me haya metido un cuarto a decirle a Geraldine que le diera comida a mis gatos. ¿Cómo inventan eso? ¿Qué opinan de lo de Pablo Montero? Yo no creo que juegue con eso, la verdad. O sea, es algo muy grave. No me quiero meter en una onda de difamación, pero yo le creo a las mujeres. Yo le estaba preguntando a Mariana, Mariana, yo dije eso es lo del demonio, porque yo no me acuerdo. No me acuerdo, porque yo como cristiana, esta palabra para mí es, o sea, no se puede nombrar, porque darle fuerza al enemigo. Gaby está muy afectada con todo esto que está pasando alrededor de ella y de Sara. Y sé que ella no lo hizo con esa intención de herir. No se vale, y que díganme que yo me haya metido un cuarto a decirle a Geraldine que le diera comida a mis gatos. Que yo entre esa noche, que como sonábola, como que si yo estuviera pera, que yo lo demás, como que si yo estuviera consciente de mí. Y yo, ¿cómo inventan eso? Eso es mentira. Yo amo a los gatos, pero a una gata como Geraldine me da alergia. Que ella dice que es mi amiga y me da un beso, y yo, para mi gaja, si no me des beso de juda, mamita. No me des beso de juda, porque a mí no me gusta la maldad. A mí no me gusta la hipocresía. Es que a veces perdemos la oportunidad de verdad del sentido de la vida. El sentido de la vida es apreciar que a gente da un alma y una oportunidad de vivir. Hay gente que hace tanto dolor a los demás, de verdad. La vida es hermosa, pero hay gente que está muerta en vida. Pero de ahí a que quieran distorsionar una imagen que yo no soy. Ella no quiere distorsionar. Yo no lo voy a permitir. Escúchame, escúchame. ¿Y sabes cómo no lo vas a permitir? Hablando con ella. Hablando con ella así mismo como te sentaste con Sara. Yo no estoy dentro de la cabeza de Cintia para saber lo que ella está pensando. Pero la conozco muy bien y sé que ella puede entender el punto de vista de otra persona si razonan con ella. Lo que no me parece bien es que esta bola de nieve siga creciendo a espaldas de ella. Lo más importante, Gaby, es que tú trates dentro de ti no ensuciarte y no le compres el boleto. No le compres el boleto al primero que te lo quiere vender. Tan bella mi Sara. Habla poco, pero siempre da en el clavo. Acabó inteligentemente con Cintia. Oye, y que a lo mejor nadie te prestó mucha atención o tú sentiste que nadie te prestó atención con lo que dijiste de Pablo. Pero también, yo creo que también debes hablarlo. Porque está fuerte. Si él hizo eso, tú tienes que hablar con él. Pablo debería controlar esos impulsos carnales y acordarse que no es ningún adolescente y que tiene hijos. No puede ser que sigan sucediendo esas cosas. Porque no soy la única que ha pensado en denunciarlo. Y que lo que yo viví allí no se lo deseo a nadie. La misma historia de siempre. La mujer es la victimaria de lo que hacen los hombres y hay que pagar las consecuencias. Así está este mundo. Cuando pasó eso, ¿tú no se lo hiciste saber a la producción inmediatamente? Claro, yo mandé a buscar a Recursos Humanos, a los jefes, pero ahí no hubo nadie que le dijera a este señor, quédate tranquilo, respeta aquello, lo demás. Yo pensaba que la producción iba a sacarlo a él. Pues no, me sacaron a mí. Yo quiero preguntarles qué opinan de lo de Pablo Montero. Yo no creo que juegue con eso, la verdad. O sea, es algo muy grave. Yo conozco bien a Pablo. No me quiero meter en una onda de difamación, pero yo le creo a las mujeres. Es justificable toquetear a una mujer. Porque además creen que a estas alturas todavía es políticamente correcto. Es parte del machismo en el que vivimos. También hay mujeres que son golpeadoras. Yo tengo amigos abandonados con hijos. Y yo insisto mucho porque también estamos en la era de la equidad. Tenemos que tener bases morales y educar a nuestros hijos para que crezcan diferente. ¿Por qué crees que yo soy exigente con mi hija? Pues yo prefiero ocuparme en vez de tener que preocuparme por mi hija. Y aunque digan que soy sobreprotectora, pues yo le trato de dar las herramientas para que pueda sobrevivir en su generación. Que no digo que sea ni mejor ni peor. Esa niña, gracias a Dios, tiene casta y carácter. El día que yo me muera, a ver cualquiera le va a quitar lo que quede cuando yo sea viejita y me lo haya gastado en mi retiro para que no me lave los pañales. Los pañales no se lavan, mi amor. Yo me quedé en los que se lavaba. Pero sé que se lavan las sabanas. ¿Qué onda con las sabanas? Yo nada más entré y había, ¿qué es esto? Un hoyo ahí. Si yo me encuentro un prospecto con las características necesarias para llenar el hueco de esa sabana, bueno, me vuelvo vegetariana, celíaca, mormona, acuamán. Bueno, no, acuamán no es una religión, tampoco las otras, pero igual yo con acuamán lo que quiera. ¿Tú crees que la sabana realmente su marido la mandó? Qué divertido. ¿La tendrá de ese tamaño? Fue lo primero que yo pregunté, le dije, yo conozco a tu marido, ¿para qué me enseñas esto? Nunca más lo voy a poder ver igual. Es que en serio, lo peor que le puede pasar a uno como mujer es que te hablen de las medidas económicas de un hombre, de los colores, los sabores, los tamaños, porque yo después de eso les veo la cara y no puedo ver la cara, me imagino otra cosa. De verdad, ahora sí ya quiero ser un pipí. Bueno, pues. Yo te cuido, te acompaño. Llévate una servilleta. Ajá. Y me voy a llevar a hacerme tapas. Menos mal que ya ríes fraquita y la puedo tapar con mi sombrero. Pero, imagínate tú, si la que hace pipí es Gaby, no, hombre, me tengo que traer todos los sombreros del mariachi Vargas. Yo nunca he hecho eso en la vida. Ay, no. ¿Esta? ¿Qué? Esta sí tiene código de barras, cariño. Geraldine se la da de muy pipiris nice, pero con esta ir a hacer pipí perdió el iris nice. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ya. ¿Se logró todo bien? Ay, puta. A ver si no me picó. Cállate. ¿Algo se logró? ¡Eh! ¡Lo logramos! En el próximo episodio de Secretos de Villanas. Ya le di dos traguitos al de la salud. Pues no, que ya no. Ah, pero es que yo no me enclocho. Lo que piensen de mí, alguna de ustedes. Yo. Me tiene sin cuidado. Si la cosa es acá, no finjas. No, 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 mi amor. Tú no me vas a quitar la paz. ¿Qué le ha dicho? Tú a mí tampoco me vales madre. No me la vas a quitar. Y a mí también me vale madre. Yo quiero, si tú lo permites, hablar del momento en que tú viviste ese trago tan amargo del secuestro. Que yo me invité a tu cuarto a las cinco de la mañana. Júrame por tus hijas que eso fue cierto. Gaby, ¿no levantes la voz? Yo no estoy levantando la voz. Lo que pasa es que mi voz es muy importante. Le gusta provocar porque empieza con esta actitud que tiene. A mí me destapa y me... Se están jugando con la comida de mi hijo. Antes de que me devoren, yo tengo que rugir. ¡Suscríbete! 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 Gracias.